La dama de mi amor, no ha llegado aún La espero con pasión, sé que un día vendrá No sabe que yo estoy añorándola No hay tiempo que no esté adorándola Que hacer mi ofrecer Si rogar o implorar Porque al fin me llegue Quiero su amor una noche El verbo de mi amor, no lo expreso aún Está sin conjugar, no ha podido hablar La noche que soñé, ya la siento aquí Sus pasos percibí, no tarda en llegar Que hacer, te ofrecer Si rogar o implorar Porque al fin me llegue Quiero su amor una noche Tengo un nido que está tibio Que nunca vio amanecer Que en mis manos una estrella Que solo quiere riar para ti Que hacer, te ofrecer Que hacer, te ofrecer Si rogar o implorar Porque al fin me llegue Porque al fin me llegue Quiero su amor una noche Quiero su amor una noche Quiero su amor una noche Quiero su amor Bye Gracias. Gracias. Gracias.